¿Qué tal? Este es un tutorial que va a tener por objetivo explicar cómo podemos utilizar la herramienta SID de diseño de sistemas de alumbrado público para evaluar si una sustitución de luminarios cumplirá o no con los valores que marca la NOM 013 ENER 2013, denominada Eficiencia Energética para Sistemas de Alumbrado en Vialidades. La herramienta SID, Street Lighting Tool, tiene como versión más reciente la 1.7.6. Esta es la que vamos a utilizar en este tutorial. Y esta versión debe correr sin problemas en cualquier versión de Office en Excel posterior a 2003 y que sea de 32 bits. Aquí en Archivo podemos revisar, si nos vamos a la información de la cuenta y damos clic en Acerca de Excel, podemos revisar qué versión tenemos. En este caso vemos que es una versión de 32 bits, por lo cual la herramienta SID de alumbrado público, versión 1.7.6, debe de correr sin problemas. El primer paso es la elección del idioma. En esta parte por default va a aparecer en inglés, sin embargo nosotros podemos elegir entre cualquiera de estos cuatro idiomas. En este caso vamos a utilizar español y ya vemos que una vez seleccionado el idioma español, cambia esto a herramienta SID para sistemas de iluminación. Y ya todas las instrucciones y los botones aparecen en español. Es importante que para navegar, a pesar de que tenemos las pestañas, pues es una plataforma desarrollada sobre Excel, utilicemos los botones que están diseñados para la navegación. Entonces, en esta pestaña lo único que hacemos es seleccionar el idioma y damos clic en Siguiente. Ahora nos encontramos en la sección número 1 de esta herramienta, denominada Describa la Vialidad. En esta sección tenemos dos columnas, una denominada Línea Base y la otra denominada Actualizar. En Línea Base vamos a colocar los datos de la vialidad, cómo la tenemos actualmente y en la columna Actualizar, de cómo va a quedar una vez realizada la sustitución. Por lo general no hay ninguna diferencia entre las dos, porque los datos que aquí se solicitan son de geometría de la vialidad o de la instalación de postes y brazos. Y, pues por lo general, esto no se reemplaza ni se modifica, lo único que se hace es un cambio de luminario. Bueno, entonces empezamos a llenar los datos de la línea base. Por ejemplo, de número de carriles podemos imaginar una vialidad de dos carriles, con un ancho de carril de 3.5 metros. Y, en este caso, es una vialidad sin camellón, entonces colocamos un cero. Vamos más abajo y nos pide ahora cuál es la posición del poste. Nos podemos elegir entre cuatro opciones, que es de un solo lado, escalonado, montado en el camellón u opuesto. Esto corresponde, respectivamente, a las definiciones de la NOM 013. De un solo lado es unilateral, escalonado es el tresbolillo, montado en el camellón es central doble y opuesto es bilateral. Vamos a imaginar que tenemos una calle con una disposición de postes unilateral. Entonces hacemos clic en de un solo lado. Y seleccionamos una altura de montaje, que puede ser de 8 metros. Una distancia interpostal de, digamos, 35 metros. Reajuste de poste es la distancia que existe desde la base del poste hasta la línea que delimita la acera y la vialidad. Es decir, qué tan adentro de la acera se encuentra el poste. En caso de que no comprendiéramos qué quiere decir alguno de estos términos, aquí podemos hacer clic en el signo de interrogación y eso nos lleva a una ayuda. Aquí podemos ver regresión del poste, que es reajuste del poste, la distancia desde el montaje del poste hasta el borde de la vialidad. Entonces ya sabemos qué es eso. Damos clic en la flecha de atrás para volver a donde estábamos. Y colocamos un reajuste de poste de 0.2 metros. Aquí aparecen las unidades que tenemos que emplear. En la mayoría son metros. Aquí no tenemos unidades porque es la posición. Y en la primera fila son carriles las unidades. Largo del brazo, un largo típico de 1.8 metros. Y aquí colocamos qué tipo de pavimento estamos utilizando. R2 y R3 son los más comunes. Entonces seleccionamos cualquiera de esos dos. Y si no haremos ningún cambio entre la línea base y la actualización, podemos aprovechar que esto está basado en Excel para copiar todos los datos y colocarlos igual en la siguiente columna. Listo. Más abajo podemos encontrar un sketch de cómo se verá nuestra calle una vez que actualicemos a las nuevas sustituciones, a los nuevos luminarios. Aquí hay que actualizar la vista y seleccionar el tipo de evaluación que se va a aplicar. En nuestro caso nos conviene utilizar más la IES por cuestiones de cómo se mide la uniformidad y cómo se mide la uniformidad en la NOM 013. La CIE es una forma distinta a la que está en la norma oficial mexicana. Entonces vamos a seleccionar IES. Y ya nos aparece un diagrama de la calle como la tenemos actualmente. Aquí está línea base. En actualizar, si damos clic aquí, podemos ver que es el mismo diagrama. Claro, porque las dos tienen los mismos datos. Esto es todo lo que debe hacerse en esta pestaña llamada Road Geometry. Y podemos pasar al siguiente paso. Paso número 2. Definición de objetivos de iluminación. El paso número 2 consiste en definir cuáles son los niveles de iluminación y de uniformidad que queremos alcanzar con nuestra nueva instalación. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar el método de cálculo. Podemos elegir entre dos, que son el IES o el CIE. O podemos elegir ambos. En nuestro caso, por lo que expliqué anteriormente de la relación de uniformidad, nos conviene utilizar el IES. Y entonces nos vamos a enfocar únicamente en este recuadro. Ahora, dentro del mismo método, podemos elegir entre cálculos de iluminancia o de luminancia. La práctica más común es medir luxes. Entonces, utilizamos el método de iluminancia. Si esta es una vía secundaria residencial tipo A, y ya establecimos que el tipo de pavimento es R3, entonces los valores que le corresponden por norma oficial mexicana 013 ENER 2013 son 9 luxes como iluminancia y una relación de uniformidad de 6. En esta sección de acá podemos colocar también los datos de iluminancia, sin embargo, para efectos de este tutorial, no vamos a necesitar eso, igual que los valores para el método de CIE. Una vez llenados estos campos, podemos pasar al paso 3. El paso 3 consiste en indicarle a la herramienta con qué luminarios vamos a hacer la simulación. En primera instancia aparecen dos botones que nos permiten agregar o quitar luminarios de esta lista que aparece aquí. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro luminario base o el que tenemos actualmente. Para nuestra vialidad residencial tipo A de 7 metros de ancho, podríamos perfectamente tener un vapor de sodio de alta presión de 100 watts. Entonces, lo seleccionamos. Contra esta tecnología es que la herramienta va a comparar lo que nosotros elijamos. Ahora, acá abajo tenemos muchas opciones. Podemos elegir vapor de sodio de 150, aditivos metálicos o LEDs. Estos son genéricos y vienen precargados en la herramienta. Si nosotros queremos agregar nuestro propio archivo IES para que se hagan las pruebas con esos datos, entonces hacemos clic en agregar un luminario. Nos va a llevar a esta nueva pantalla y aquí aparecen ya las instrucciones, los ocho pasos que hay que seguir para agregar un luminario. No voy a pasar por cada uno de ellos. Vamos a hacerlo directamente. El botón número uno, agregar archivos a la lista de continuación, nos va a permitir que se abra un explorador de archivos de Windows y aquí va a aparecer la ruta del archivo y un nombre de referencia para que nosotros únicamente definamos de qué tipo de luminario se trata y los valores de depreciación de lúmenes y de mantenimiento o depreciación por suciedad y factor de balastro. Entonces, vamos a hacer clic en el botón número uno, aceptar, y aquí podemos buscar nuestros archivos IES. En este caso, yo los tengo en escritorio, archivos fotométricos, y seleccionamos, por ejemplo, esta marca, este modelo. Ahora, la herramienta está pensada para hacer evaluaciones con múltiples luminarios simultáneamente, por lo que sin importar cuál de estos se elija, se van a cargar todos. Seleccionamos cualquiera y damos clic en abrir, aceptar. Ahora aparece una lista con todos esos luminarios y sus nombres de referencia. Seleccionamos que se trata de LEDs y después copiamos eso mismo a todas las otras filas porque todos son LEDs. Y ahora es momento de asignarle un valor de depreciación de lúmenes. Colocamos 0.85 para esta tecnología y por suciedad o mantenimiento colocamos 0.9. Esos mismos valores se los podemos poner a todos los luminarios. Los arrastramos hasta acá el mismo valor. Como son LEDs, el factor de balastro es 1, esos valores que aparecen aquí arriba son los predefinidos. Si nosotros no colocamos nada en estas columnas, entonces la herramienta va a tomar esos valores. En lo que se refiere a costos, esa parte no la vamos a cubrir en este tutorial, entonces podemos dejarlo así y simplemente ignorar los resultados que nos den. Y una vez que ya tenemos todas las columnas importantes con datos, podemos hacer clic en el botón número 2 para comenzar la carga de archivos. que aparece la barra de progreso. Esperamos que llegue a 100. Y listo. Ha terminado de cargar los archivos. Ahora vamos a la parte de arriba y damos clic en la flecha hacia atrás. Ahora nos desplazamos hacia abajo y en esta parte ya podemos ver los luminarios que nosotros cargamos recientemente a la herramienta. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos con los que queremos hacer la evaluación. Por ejemplo, este luminario de 56 watts con curva tipo 3. Vamos a buscar uno con curva tipo 2. El luminario de 56 watts con curva tipo 2. Vamos a colocar una X en este recuadro amarillo para indicarle a la herramienta que queremos hacer la evaluación con este luminario. Igual para el que sigue de 76 watts. Una vez seleccionado el luminario con el que vamos a hacer la evaluación ya completamos todo lo que se debe hacer en esta pestaña de fixtures y podemos pasar al paso 4. En el paso número 4 se van a introducir datos que van a servir para calcular la recuperación de la inversión el valor presente neto etc. Simplemente se piden las horas de operación al año costo de la energía tasa de la inflación y tasa de descuento. Bueno, esto sirve para hacer el diseño de un proyecto incluyendo pues la parte financiera. Sin embargo, esto no nos va a interesar ahorita así que podemos pasar al número 5. El paso número 5 es simplemente una revisión de los datos que se ingresaron con anterioridad. Lo primero que podemos hacer es verificar que todos los campos que debían o podían llenarse se hayan capturado correctamente. En este caso vemos que hay dos en color naranja son los que no capturamos correctamente. El primero es el ingreso de todos los objetivos de iluminación para el método IES. Esto es porque no introdujimos valores para datos de iluminancia y en el segundo caso son los datos para iluminación con el método CIE. No introdujimos ningún tipo de dato aquí entonces por eso nos los está marcando en color anaranjado. sin embargo esto lo hicimos intencionalmente porque no nos interesaba hacer estos cálculos por lo que no hay ningún problema. Más abajo podemos revisar los datos de entrada sobre la geometría de la vialidad de los postes los objetivos que queríamos alcanzar con esta sustitución el número de horas y cuestiones de costos que no vamos a emplear en este momento y finalmente los datos de los luminarios seleccionados para hacer esta simulación. Finalmente hacemos clic en calcular los resultados para que se genere un archivo nuevo que nos va a mostrar cuáles fueron los resultados de esta evaluación. Hemos clic en aceptar y esperamos a que se hagan los cálculos. Posteriormente se genera un archivo extra que va a aparecer minimizado aquí. Ya se generó. este es el mismo archivo sobre el que veníamos trabajando y aquí ya minimizado nos aparece el resultado. En este caso vemos la línea base que es el vapor de sodio de 100 watts. Estuvo muy cerca de alcanzar el objetivo de los 9 luxes sin embargo no llegó y vemos que nuestros dos luminarios seleccionados si rebasan este histograma en color azul que es el objetivo de 9 luxes por lo tanto cumplen con nivel de iluminación los 12. Ahora de este lado podemos ver los resultados en relación de uniformidad vemos que el vapor de sodio nos dio un poco más de 3 eso sigue siendo menos que 6 que era el objetivo entonces cumplió y estos dos luminarios de leds nos dieron alrededor de 1.5 por lo que cumplieron también. Aquí vemos en color verde nuestros dos luminarios significa que cumplieron pero para más detalle podemos ir a la pestaña de nombre Illuminance y aquí podemos ver ya resultados más detallados de la evaluación por ejemplo los watts que consume este vapor de sodio porque aquí ya va incluido el balastro en este caso los 56 76 watts se mantienen así porque el sistema integral de led ya incluye el consumo del driver en la potencia nominal el promedio de cada uno de estos se quedó muy cerca de 9 8.61 mientras que estos dos se pasaron vemos los valores mínimos los máximos las uniformidades de 1.77 en ambos casos y en este caso en la columna cumple con la luminancia vemos un 0 cuando la respuesta es no y un 1 cuando la respuesta es sí con base en estos resultados nosotros deberíamos entender que la sustitución más apropiada para este caso de entre los que evaluamos es este luminario de 56 watts porque cumple con los valores que estipula la NOM 013 y al mismo tiempo tiene un consumo menor que el otro luminario lo que nos generaría un mayor ahorro esto es todo es como debemos emplear la herramienta de iluminación para hacer un buen diseño y contrastar lo que nosotros tenemos contra la NOM 013 gracias gracias